¡Listo los de atrás! ¡Listo! ¡Cuidado no volcármela a la de pollo! ¡Anda, niño! ¡Cuidado! Vivir en mi ciudad no es tan sencillo Aquí en la vida sale muy cara Te cobran con tu vida si es preciso que a ver Tan solo por poder vivir en tu casa Vivir entre puntales y agonía Vivir oyendo el ruido de la rata Vivir entre gobera y porquería Es una renta demasiado alta ¡Ay! ¡Ay! Y el vivir siempre a su lado Al sentirse entre las manos De un cabrón asusta a vieja ¡Ay! ¡Vaya nombres más graciosos Para esa banda de mafiosos De canalla y sinvergüenza ¡Ay! Que con traje y con corbata Solo son unos piratas Dueños de nuestra ciudad Millonarios deprimir y torturar A cantar y cantar ¡Familia! ¡Familia! Mi madre veo llorar Determían que un animal Las yo de su casa ¡Su vida!